El AIA reconoció ante la Defensoría de los Habitantes que tiene una serie de limitaciones para poder ofrecer y dar agua potable a la comunidad de la Carpio. Según dijeron, la capacidad de infraestructura no cubre el crecimiento de la población. Pese a esto, aseguran que trabajan en la construcción de un tanque de almacenamiento y la línea también de distribución. La Defensoría, por su parte, afirma que debe haber colaboración integral de diversos sectores para que esta población, los vecinos de la Carpio puedan contar con algo tan vital como es el agua potable.